hola hola gracias que andan por aquí hoy los voy a invitar a que me acompañen al súper miren compré estos artículos que por aquí les iré dejando los precios o los costos este cloro de 3.75 mililitros nos costó por ahí 30 pesos el rollo que ven ustedes ahí también por ahí les puse el precio de 89 trae 18 rollos y éste nos lo recomendó nuestra amiga janet vayan ahí también con ella este es pasta dental que fueron 25 pesos también compramos esas esponjas para baño ese jabón de lavandería que sale muy pero muy bueno tiene muy buen aroma y aparte hace muchísima espumita y si deja limpia la ropa yo se los recomiendo y cuesta 13 50 por ahí les puse el costo también de estas esponjitas por ahí me estuvieron costando alrededor de 13 pesos compré dos de estas 13 pesos cada una y por ahí también compramos estas servituallas que cuesta 16 pesos este es un mega rollo y pues ésta me gusta mucho utilizarla en mi cocina este champú de la marca sedal estaba en 46 creo algo así les puse por ahí y la crema en 59 este champú de la marca menem me gusta también utilizarlo y por aquí el jabón salvo de los trastes que éste pues rinde mucho y también les estuvimos comprando el aceite amigas que tal que está súper carísimo el aceite aumento mucho el cereal nos costó 67 pesos y este jugo también es de casi dos litros eso también lo estuvimos comprando todo esto lo compramos en bodega horrera ya saben que esta tienda es de la de grupo walmart la mayonesa en 62 50 me parece y por aquí también estuvimos comprando todos kilos de arroz a 25 pesos cada uno esta marca también sale buena yo también se las recomiendo y por aquí estuvimos comprando también dos latas de atunes a 16 90 cada lata y estos también las latitas de pimiento que a mí me gusta utilizarlas para hacer aderezos o para el espagueti me gusta ponerle con crema y por aquí les decía de la mayonesa esta nos costó 62 pesos con 50 por ahí trae la cantidad también no es la medianita es una más grande y este que es ya saben de mis favoritos el nor de pollo también lo estuvimos comprando a 15 pesos de 180 gramos estos dos recipientes o toppers a 10 90 cada uno son chiquitos son como para yo lo quiero para el lunch para ponerles por ahí fruta o algo así a mis hijas y estuvimos comprando también esta salsa soya que nos costó 22 pesos es de 290 mililitros y pues a mí también me gusta utilizar este tipo de salsas y estos latas de lote también nosotros las utilizamos muchos estas nos estuvieron costando 15 con 90 también estas latitas aumentaron en 50 por ciento su costo ya que anteriormente estaban como en 10 a 11 pesos y por aquí estuve comprando también estas gelatinas a 9 90 cada una son cuatro y también estuvimos por ahí comprando esta queso de amarillo que le decimos aquí ocho rebanadas por 25 pesos y por aquí yo les voy a dejar los costos de todo para que ustedes se den más o menos una idea de cuánto es lo que adquirimos o compramos en esta ocasión estas galletas marías en 10 pesos y pues también estuvimos comprando esta pasta de espagueti que es alrededor de medio kilo en 19 pesos esto es casi un dólar medio kilo de pasta por casi un dólar y pues también estuvimos comprando esta pasta que ven por ahí ustedes abajo que es una pasta para preparar lasaña esta es de la marca great value de la marca propia de pues puede decirse de grupo walmart que también la estuvimos comprando miren ahí se ve que es de 500 gramos esta la del espagueti no la encontraba donde traían los gramos y les comentaba esta pasta nunca la he usado cuesta 25 pesos y me parece que también es alrededor de 500 gramos o sea medio kilo o por ahí como una libra o algo así esta pues nunca la he utilizado porque yo utilizaba la de la marca varila que se me hace como más fácil de preparar pero la verdad es que incrementó muchísimo muchísimo sus costos la marca varila y pues estuve comprando también este pan blanco de medias noches para hacer unos hot dogs y eso nos estuvieron costando 35 pesos son 8 piezas y esta toronja a 10 con 40 vean no está tan grande está chica pero bueno no he encontrado en la frutería donde normalmente la compro y esta papaya nos estuvo costando 23 con 38 también la compré ahí en el súper también compramos por ahí unos plátanos o bananas no sé cómo le digan ustedes fueron 12.90 algo así y también estuvimos comprando estas fueron las frutas que compramos por ahí y también estuvimos comprando estos artículos femeninos nos estuvieron costando 38 pesos y pues miren estos fueron 42 artículos los que compramos y una lechuga que se me pasó por aquí porque ya la había metido al refrigerador y fueron 1074.27 que es alrededor de como 50 dólares más o menos por ahí esto pues esta despensa me va a durar poquito porque pues esto no como que no me va a rendir como para toda una quincena la verdad es que los costos de todo ha aumentado mucho pero pues bueno tenemos que adaptarnos a todos estos costos amigas y amigos porque pues ya todo está aumentando yo no sé ustedes cuéntenme en sus ciudades o en sus países si también ha habido un aumento en estos productos o en todos los productos que normalmente adquirimos en nuestra canasta básica o en nuestra despensa porque pues aquí en realidad no fue tanto y yo les quiero agradecer que anden por aquí regálenme sus likes, sus comentarios y ya saben que yo los veo en la próxima muchísimas gracias que me acompañaron y pues cuídense mucho cuiden su gasto administrense porque pues la verdad que ahora ya compramos como que las cosas muy necesarias ¿verdad? los veo y las veo en el próximo video hasta muy pronto chao chao